...Vicente Martínez, el candado y no sé si queda alguno más... ...con más solera, hombre desde luego yo creo que la churrería... ...que tenemos aquí atrás con el té y demás... ...probablemente de los más antiguos... ...hay algunas joyerías que tienen mucho tiempo... ...pues también, también queda Pequeño Bazá... ...que tiene mucho tiempo... ...los más antiguos... ...hombre, está el Baragón, están los Salazones antiguamente... ...el Caracol... ...es antiguas, ya diré conocí, ya diré la de su vida para Cabririsa... ...comercio, el candado... ...¿hay alguno que hayan quitado y hecho de menos... ...de esos comercios antiguos que habían... ...la Bodega Madrid por ejemplo... ...bueno pues el Mantelete... ...los comercios más históricos son los bazares... ...que se encuentran ahí en frente del Hotel Ánfora... ...y una ahí que no me acuerdo de su nombre... ...el Mantelete... ...pues que te voy a decir, aquí, los de aquí del centro... ...y con tu